Este es el tema de religión, mucho menos a decirte que yo soy el más chico Solo quiero que sepas que es verdad, verdad, real Siempre he escuchado el hip hop a Sunderdown Y más de guerrilleros, el presidente de nuestro clan Dime cómo olvidar, señor Bessia, Tavo Ice Hoy vengo expresándome como me gusta hacerlo Lo digo en un freestyle, o lo escribo en un cuaderno Esa es mi medicina cuando más me siento enfermo Al igual que la cannabis cuando flota en mi cerebro Lucho en la estabilidad para salir adelante No te hablo del dinero, ni de veste elegante Tengo otros motivos para mí más importantes Como lo es mi familia en las calles, en el chante Sigo bien firme con la esencia de antes En ti no hay variante, no hay primas limitantes Mis flot son golpes duros que en tu cara, soy sin cuante Mis primas son filosofas con armas pulsos cortantes Mismos potentes y sonantes A principios bajo lujo en estas calles, mi habitante Manteniendo vigente en tu base, no constante De un sonido puro y peligroso como un máster Aunque el tiempo pase, seguiré con este arte Soy fiel a la cultura y leal a mi estandarte A la música donde la que de mi vida forma parte Desde los principios representado en las calles Políticas que impactan diversos incomparables Entre el humo y la crema, mis malos hábitos son clásicos de luna llena Entre el humo y la crema, mis malos hábitos son clásicos de luna llena Yo, mi Hora de начина!! Manteniendo vigente en tu base, la ciudad son líquida De un tuato plus él no quito De un loco, pero a el tuato más quito El tono no quito Aquí viene cargo Así es, cabrón, por la hereda de Chagá está en la casa.